¡Oh, Dios mío! Raíz cúbica de 81 por A elevado a 3 por B elevado a 5 por C. Primero, factorizo 81 que es 3 elevado a 4. Luego, A grupitos. Grupitos de 3. 3 elevado a 3 por 3 elevado a 1 que es 3. A elevado a 3, B elevado a 3 por B elevado a 2 que es B elevado a 5 y C. ¿Y ahora qué puedo sacar? Puedo sacar un 3 porque raíz cúbica de 3 al cubo es 3. Puedo sacar una A porque raíz cúbica de A cubo es A. Puedo sacar una B. Y me queda dentro el 3, B cuadrado y C. Y ya está. Y ya solo queda uno que es muy fácil. Raíz quinta de 64. 64 es 2 elevado a 6. ¿Vale? Hago grupos de 5, me quedaría raíz quinta de 2 elevado a 5 por 2. Raíz quinta de 2 elevado a 5 es 2. Y me queda dentro raíz quinta de 2. Y ya está. Razalito. ¿Vale? No. No.